Dice, una onda viene descrita por la ecuación ixt igual a 5 por seno de 10pi t menos 2pi x. Dice, determina la velocidad de propagación y su sentido. Ya hemos dicho que si es menos, aquí va hacia la derecha. Vamos, si este es más, si los dos fueran menos, iban a ser a la izquierda. Vamos, que si son distintos, va a ser a la izquierda. Si son iguales, va a ser, digo, si son distintos, va a ser a la derecha. Y si son iguales, va a ser a la izquierda. Y me piden la velocidad de propagación de la onda. O, cuidado, propagación de la onda, y se mueve para allá, para acá, y a qué velocidad. Si, la velocidad normal. Yo puedo sacar la amplitud, que no me vale para nada, pero la pongo. Omega, que sería 10pi, y K, que sería 2pi. De aquí puedo sacar la velocidad, digo el periodo. El periodo es 2pi partido omega, que es 2pi partido 10pi, que es un quinto. Y K es 2pi partido K, y K es 2pi partido K, y la longitud de onda sería 1. Entonces, en el segundo, y eso en metro. Y la velocidad es el espacio, que es la longitud de onda, partido el periodo, que es un quinto. Así que la velocidad sería 5 metros por segundo. Tirado, ¿no? Ahora te preguntan. Esto es la velocidad de propagación. Te preguntan, la velocidad de una partícula que se encuentra a 2 metros del foco, cuando has transcurrido 10 segundos. Es decir, te dan X, que es 2 metros, y el tiempo, que es 10 segundos. Y te piden la velocidad. No la velocidad de propagación de la onda, sino la velocidad de la partícula que está subiendo y bajando. Entonces, tendría que hacer la derivada de esto con respecto al tiempo, que sería 5 por coseno de 10pi t menos 2pi x, por la derivada de lo de dentro, por la regla de cadena, con respecto a t, que es 10pi. Así que sería 50pi. Sustituyo. El tiempo sería 10pi por 10, 100pi, menos 2pi por 2, 4pi. Sería 50pi por coseno de 96pi. Me da 50pi. Nada. Me da eso. Vamos, que esto es de 1. Y ahora me queda lo más divertido. Atención, eh. Me pide. Se pone por aquí lo que tengo. Unitud de onda es 1 metro. Y el periodo es 0,2 segundos. Me piden, lo voy a escribir. La diferencia de fase De un mismo punto del medio. De un mismo punto. Para dos momentos. Que difieren. En 20 segundos. ¿Cómo? Tirado. Vamos a ver. Vamos a poner. Que T1 es 0 segundos. ¿Vale? Y T2 es 20 segundos. Y voy a calcular la fase. Que es lo que hay dentro del seno. Para cada uno de los dos. ¿Vale? La fase. El ángulo que hay aquí. Entonces. Para 0 sería. Sería. 10pi por 0. 0. Menos 2pi. X. Me dice que por el mismo punto del medio. Así que X no la hace. Y para 20. 10pi por 20. 200pi. Menos 2pi. La diferencia de fase es. La fase en 2. Entonces sería. Fase 2. Fase 1. Sería. Fase 2. Menos fase 1. 200pi. Menos 2pi. X. Más 2pi. 200pi. O sea que en 20 segundos. Puedo decir que da. 200pi. Partido 2pi. Con 100 vueltas. Efectivamente. Da 100 vueltas. Sin oscilaciones. Porque. La frecuencia era 5. La inversa de esto. 5 por segundo. Por 20. 100. Por 2pi. 200pi. Pero yo creo que te quedes con esto. Que te piden la diferencia de fase. Que te quedes con esto. Fase es esto. Y que tienes que calcularla. Y restarla. Sí. ¿Qué? Ahí. La resta. ¿No ha hecho de. La n. No. No. Es que no me están pidiendo. Dos puntos en fase. Y dos puntos que no están en fase. O en desfase. Me están pidiendo. La diferencia de fase. La diferencia de fase. Es la fase de un punto. Y la fase de otro. ¿Vale? Ahora vamos a ver. Un ejercicio. Donde me piden. Dos puntos que están en fase. Y tenemos que calcular. La distancia que hay entre los dos. Al fin y al cabo. La longitud de onda. La distancia que hay entre los dos.